Y hoy es 12 de octubre, ya les decía, hoy se conmemora la fecha oficial de la llegada de Cristóbal Colón a América, en 1492, todo el mundo conoce esta historia. En México oficialmente se identifica como el Día de la Raza, aunque grupos de la sociedad civil organizada lo han renombrado, lo han resignificado, como el Día de la Resistencia Indígena. A lo largo de los años, este significado ha cambiado, por ejemplo, en el año 2000, hace 22 años, esta fecha fue renombrada como el Día del Encuentro de Dos Mundos, esto para celebrar el intercambio de culturas entre los pueblos indígenas y los conquistadores europeos. Con el avance de las investigaciones sobre los abusos cometidos durante la época de la conquista de la colonia, algunos países han renombrado esta fecha. En Argentina, por ejemplo, al sur del continente, este día se llama el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Bolivia, también en Sudamérica, este día se conmemora como el Día de la Descolonización, en Costa Rica, en el centro del continente. Ahí se conoce como el Día de las Culturas, mientras que en Venezuela, de nueva cuenta en el sur, el Día de la Resistencia Indígena. En cambio, en España, este día sigue siendo reconocido como el Día de la Hispanidad, y se celebra la conformación del Estado español a través de su lenguaje y de su cultura. Gracias por ver el video.